Hoy vamos a enseñar cómo se quita un dolor de muela. Primero necesitas Advil Liquid Gel, las pastillas verdes con el líquido dentro. El líquido es E-Proof-Thin. Primero tienes que hacer un agujero en la pastilla. Las pastillas nuevas son más fáciles, están blandas, las viejas son duras. Con un palillo hago el boquete. Exprimir dos gotas. El líquido está pesado, se pega al palillo con facilidad. Un espejo para ver lo ayudará para conectar las gotas con la muela, que te duela. En el hueco de la muela las gotas deben de penetrar. Morder en una servilleta doblada para mantener el herdo en el agujero. El salón no es muy agradable. Si tienes comida dentro de la muela, no va de alivio de dolor. Se puede usar un syringe para poder poner líquido en las muelas de arriba. Las muelas que están atrás y que no puede coger con el palillo. Eso también se puede usar. También tiene el palillo este con el cotton, que va también bastante bien. Cuando termines, puede meter el palillo dentro del agujero y así el líquido ya está guardado para después. Después.